Grítame. Y aquí pelado no los quiero volver a ver. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Si estos puntos de encuentro de ustedes era. No es un punto de encuentro señor. Era. 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 Ah, pero respétame que no te estoy haciendo nada. Respeitame el gusto. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? No quiero hablar con usted que lo hago con radio. ¿Quién es el sato? ¿Qué? ¿Quién es el sato? ¿Dónde está el sato? ¿Dónde está el sato? Para allá anda. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, pero es que... Ah, el parcero me dice... Ah, yo le explico una cosa, pero... Digo yo. Venga, yo no lo conocé porque lo noto un mes de paro. ¿Ves que usted viene acá a hablar de los juegos?